Si la astronomía es lo tuyo, entonces estate atento al cielo nocturno del próximo 27 de julio porque las maravillas del espacio nos regalarán el eclipse lunar total más largo de este siglo. Según la NASA el eclipse lunar durará una hora cuarenta y tres minutos con total visibilidad en Medio Oriente y África, mientras que en Europa, Oceanía y Sudamérica podrá apreciarse parcialmente. De América del Norte ni hablamos porque tendremos que esperar hasta el año 2020 para apreciar tan espectacular fenómeno que es un eclipse lunar total. Sucede cuando la luna se torna de color rojo cuando se alinea completamente con el Sol y la Tierra de manera que la sombra terrestre bloquea completamente la luz solar y la luna pierde su característica luz blanca debido al reflejo del Sol. Por eso a este fenómeno también se le conoce como luna de sangre, así se da un eclipse lunar. Foto, guioteca, porque será el más duradero del siglo. Principalmente es porque la luna pasará directamente a través de la zona central de la sombra terrestre, por lo que le tomará más tiempo salir de ella, no creas que será mucho, solo unos cinco minutos más de lo normal. De hecho en enero de este año se produjo una superluna que también duró un poco más de lo normal ya que la luna llena estaba en su punto orbital más cercano a la Tierra. Y para nosotros que vivimos en el hemisferio norte de América, podremos observar a Marte, que para finales de este mes también podrá verse, ya que su órbita estará en el punto más cercano a la Tierra y se verá Hasta diez veces más grande de lo normal, fenómeno que sucederá el último día de este mes podría interesarte, confirmado, una luna de Saturno alberga vida extraterrestre colonizar la luna, para construir un palacio, los planes de China Fernando Castillo Articulista Internacional